Arrancó el Buen Fin. En punto de las 12 de la noche, varias tiendas departamentales abrieron sus puertas para iniciar sus ventas correspondientes al Buen Fin 2013, los artículos más vendidos, las pantallas de diferentes marcas y tamaños, así como celulares, tabletas, juegos de videos, entre muchos más. En el transcurso del día, Grupo Presente Multimedios realizó un recorrido en la ciudad y pudo constatar la gran participación del pueblo de Tabasco en el Buen Fin. Los clientes revelaron que esta es una gran oportunidad de comprar los productos a precios bajos. Sí, así es, estamos aprovechando las ofertas. ¿Y si le encontraste buena oferta? Pues sí, más que nada los meses sin interés. Sí, por lo menos ya para el último día ver cómo se ponen las promociones. Así es, que sigan comprando al Buen Fin que es buen tiempo. Una laptop con impresora incluida. Ah, ok. ¿Y súper barata la encontraste? La encontré en 7 mil pesos, sí está bien. ¿Y verificaste otros precios, comparaste? Así es. Sí, sí, sí están arriba de 8 mil, 9 mil pesos y esa me ofrece 8 gigas de memoria y está súper bien. ¿Qué otras cosas más piensas comprar en este Buen Fin? Pues vamos a ver una tablet, más que nada, y a ver qué alguna otra cosita encontramos por ahí. Entonces, ¿sí cumplió tus expectativas este Buen Fin? Pues espero que sí, por empezar estamos, vamos bien. Acabamos de llegar y es lo primero que encontramos. ¿Gastaste tu guinaldo o es un ahorrito que tenías? No, es un ahorro que tenemos. Muchos otros consideran que los precios no son tan bajos, pero sí están accesibles. Pues andamos checando para ver si es Buen Fin o Mal Fin. ¿Y ya compró precios? Precios son casi los mismos, iguales. No es nada muy comparable de lo que siempre ha sido la rebaja, es igual casi. ¿Y buscando las ofertas, no en este Buen Fin? Pues ahí buscando algo, a ver qué, sacar provecho de las cosas. No, está barato, está caro. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, para mí es lo mismo. ¿Y ya viste en otros lugares o anda viendo en toda la ciudad? Pues andamos checando. Por su parte, locatarios de las diversas plazas de Villahermosa revelaron que gracias al apoyo del gobierno de Tabasco de implementar este tipo de estrategias, sus ventas han aumentado. Sí, ahí van, van subiendo gracias a Dios. ¿Rebajas y ofertas de todo? Claro, estamos dando el 50% de descuento en la plata y en el oro laminado. El gobierno prácticamente ahorita nos está apoyando a todos los empresarios a un buen programa que prácticamente va a ser beneficiado tanto nuestros clientes como el empresario también. Y a todo el pueblo de Tabasco que aproveche y pueda venirse y a surtir todo lo que ellos necesiten y gusten para sus mascotas. ¿Sí han tenido buenas ventas? Sí, estamos empezando, va muy bien. ¿Se han repuntado las ventas gracias a este buen fin? Sí, sí, afortunadamente sí, digo, la iniciativa del gobierno ha funcionado, pues nosotros también ponemos de nuestra parte para hacer que esto levante la economía, porque pues es una muy buena forma de activar los negocios. Informo para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.